Soy Juan Fernández de Key Biological, estamos en el quinto congreso de la SEMO porque queremos presentar nuestros productos ActivoZone. Los productos ActivoZone están realizados con aceite de oliva ozonizado y lo que conseguimos es estabilizar el ozono en una materia prima importante como es el aceite de oliva con sus propiedades propias, valga la redundancia, y lo que hacemos son una serie de productos, por ejemplo el ActivoZone Avances Pro, que lo que conseguimos es introducir ozono en el organismo a través de suplementación, es decir, a través de la ingesta oral conseguimos introducir ozono en el organismo. Tiene una ventaja muy positiva en el organismo de regulación de la homeostasis, de regulación del estrés oxidativo, limpieza, antioxidante y conseguimos en una persona que tenga un problema degenerativo o que no lo tenga, regular su bioquímica del organismo. Podéis encontrar información sobre todos nuestros productos, sobre ActivoZone y sobre muchos otros en keybiological.com. Tenemos información sobre la tienda online, podéis suscribiros a nuestro canal de Facebook, a nuestro canal de YouTube, en LinkedIn también estamos presentes y disponéis de más información, incluso podéis enviarnos un WhatsApp, un correo electrónico y os informaremos de qué va esto de la locura del ozono.